¿Crees que cuanto más nuevo es un avión, más seguro es el vuelo? No exactamente. Los aviones comerciales modernos son muy robustos. Uno de los aviones comerciales más antiguos, un Boeing 737-200, realizó su primer vuelo hace 40 años y todavía realiza de 3 a 4 vuelos regulares al día. Pero, ¿qué pasa con un avión retirado? Hay varias opciones para aviones que ya no vuelan. Una de las más comunes es simplemente el almacenamiento. ¡Jajamba! ¿No sería un gran nombre para un cementerio? Simplemente almacenamiento. Ah, probablemente no. Los lugares ideales para este propósito de almacenar aviones son los desiertos con climas secos, donde los aviones no se oxidarán demasiado rápido. No debe haber tormentas de arena en el área ni sal en el aire. También requeriría suficiente espacio libre para construir un gran estacionamiento, una larga pista de aterrizaje y una infraestructura local para servir, reparar o desmantelar aviones. La mayoría de estas áreas se encuentran en el suroeste de los Estados Unidos, California, Arizona, Nuevo México, pero hay algunas en otros países también. En 2013 se inauguró el aeropuerto de Teruel, cerca de la ciudad española del mismo nombre. Está ubicado en un área despoblada, a una altura de aproximadamente un kilómetro, con un clima semiárido, una combinación ideal para almacenar aviones. Ya hay más de 100 aviones almacenados allí y actualmente se están expandiendo para poder aceptar el doble de aviones. Teruel no acepta vuelos regulares, pero es el almacén de aviones más grande de Europa. Entonces, ¿qué pasa con los aviones después de su llegada? Algunos de ellos permanecen allí por un corto tiempo, mientras los derechos de propiedad pasan de un propietario a otro. Y a veces la espera se prolonga. Otros son reparados y algunos encuentran su lugar de descanso final, simplemente almacenamiento. Se quedarán en este lugar de descanso durante varios meses o incluso años, durante los cuales se desmantelarán en partes. Lo que queda se envía para su posterior procesamiento. Los restos sin procesar de un viejo avión permanecerán en un cementerio de aviación, como el Boundyard de la base aérea Davis Mountain en Arizona. Además de los aviones comerciales, hay cerca de 4.400 vehículos más, incluidas 40 naves espaciales. Es probablemente el cementerio de aviación más grande del mundo. Te hace preguntarte cómo sería un avión zombie en este lugar, ¿no es así? Un avión no es solo el resultado del trabajo de un ingeniero o un medio de transporte de personas y mercancías. Es un montón de piezas y materiales útiles que se pueden utilizar de diferentes maneras, separados entre sí y del avión en sí, después de que ya no esté en uso. Cuando el propietario de un avión dice que nunca más se elevará en el aire, primero rescata cualquier parte funcional que pueda. Motores, electrónica de aviación, elementos del sistema de combustible, frenos y piezas separadas del cuerpo. Air Salvage International afirma que el 95% de los aviones modernos se pueden reutilizar. A veces, partes del fuselaje y otros elementos no se reciclan, sino que se entregan a personas que puedan estar interesadas en ellos. Por ejemplo, la cabina se puede utilizar para entrenar a los pilotos y la cabina de pasajeros para entrenar a las azafatas, bomberos y oficiales de vuelo. Las compañías espaciales se ocupan del desmantelamiento y la reconstrucción de los aviones. También reparan y dan mantenimiento a los que aún pueden volar. Una de esas compañías, British Air Salvage International, dice que los motores que funcionan valen alrededor de 2 a 4 millones de dólares, que es aproximadamente el 85% del costo de un avión viejo. Los aviones retirados también tienen una gran demanda en Hollywood. ¿No pensaste que los estudios hacen películas en aviones que funcionan de verdad, cierto? En Universal Studios hay un enorme set de accidente de avión al aire libre que fue construido para una película dirigida por Steven Spielberg. Se compró un avión comercial Boeing 747 para la producción y luego se desarmó en pedazos y se transportó a Universal. El avión costó 60 mil dólares, lo cual es bastante razonable para un viejo Boeing 747. Pero el gasto real estaba en el transporte. Tuvieron que usar camiones, una escolta policial y un helicóptero con un costo final de 200 mil dólares. Después de que la producción terminó, el set completo se dejó tal como estaba durante la filmación. Ahora los visitantes pueden verlo cuando recorren el estudio. Y sí, es genial. Quizás el destino más honrado para un viejo avión es convertirse en parte de una exposición del museo. Podría ser un museo especializado de aviación, como el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton, Ohio. O una reunión universal de diferentes vehículos, como el Museo de la Automoción y la Tecnología de Sunshine, Alemania. Este es el único museo en el mundo donde se pueden ver los dos aviones de pasajeros supersónicos que alguna vez se utilizaron para la aviación comercial. El Concorde, británico-francés, y el TU-144 soviético. Una de las colecciones más impresionantes de máquinas voladoras se encuentra en el Museo Naval Aéreo y Espacial de Intrepid, en Nueva York. Es un portaaviones que se ha convertido en un museo. Entre sus exhibiciones se encuentran no solo aviones militares estadounidenses y un Concorde, sino también naves espaciales, el transbordador Enterprise y Soyuz. La nave está estacionada en el río Hudson, en el muelle 86, con los rascacielos de Manhattan como fondo. Los aviones también se utilizan a veces como monumentos en todo el mundo. La mayoría de ellos son pequeños aviones militares que sirven para conmemorar a los heroicos pilotos. Pero a veces, los grandes aviones de pasajeros también se convierten en monumentos como un recordatorio de toda una época en la historia de la aviación. De vez en cuando, los viejos aviones comienzan una vida completamente nueva. Incluso pueden convertirse en un restaurante o sala de exposiciones. Justo en el aeropuerto de Arlanda, en Estocolmo, Suecia, un Boeing 747-200 fue reconstruido como un hotel. Se llama STS Jumbo Stay. El avión realizó su primer vuelo en 1976 y siguió volando hasta 2002, cuando la aerolínea a la que pertenecía quebró. Aquí es donde el avión se quedó para siempre. Ahora el hotel ofrece alojamiento tipo hostal y habitaciones separadas con baño. La habitación mejor y más inusual aquí es la de la cabina. Los huéspedes que se alojen aquí no solo tienen un baño, sino también un balcón con vistas al campo de vuelo. Y si crees que dormir en un avión retirado es genial, ¿qué tal cenar en uno? Cerca del aeropuerto de Zurich hay un restaurante de aviación llamado Runway 34. Está en un estacionamiento construido sobre un viejo avión de pasajero soviético que se produjo en 1957. Otro avión antiguo, el Lockheed Constellation de 60 años o Connie, fue conducido por un camión desde Maine a Nueva York para convertirse en un bar y restaurante único en su tipo para el hotel TWA. Después de una carrera de vuelo de 30 años, Connie fue comprado por primera vez en 1986 por una compañía aérea regional en Maine, que lo transportó al aeropuerto Auburn-Lewiston para volver a ponerlo en el aire. Pero en cambio, algunas de sus partes se vendieron para reparar otros Connie's. Finalmente, el hotel TWA le dio una nueva vida. En casos aún más raros, los aviones viejos como el Connie pueden regresar al aire. El último vuelo regular de un avión Lockheed Constellation se realizó el 11 de mayo de 1967, unos 21 años después de que estos aviones comenzaran a volar a través del Atlántico desde Nueva York a París. Se realizaron operaciones menores de carga y vagones ocasionales hasta principios de los años 90. Pero la era de los aviones impulsados por hélices de tipo pistón había terminado y el Constellation era su símbolo. Fueron reemplazados por aviones turboreactores que eran más rápidos, más cómodos y sostenibles. Algunos de los 850 Connie's fueron enviados a museos y uno de ellos se convirtió en un restaurante como acabamos de ver, pero la mayoría de ellos estaban retirados. Parecía que ninguno tendría la oportunidad de volar una vez más. Pero felizmente, para el último Constellation, que aún podía volar a fines de los años 90, un grupo de entusiastas lo encontró en la República Dominicana. El avión fue reparado en los Estados Unidos, voló a Suiza y se puso a trabajar haciendo vuelos cortos y entretenidos con pasajeros. La compra de un boleto te daría un vuelo desde el aeropuerto de Basilea, completo con una lección de historia sobre el Constellation y la experiencia de ser un pasajero en la década de 1950. Todo el proyecto fue aprobado por la SCFA, Super Constellation Flyers Association y la compañía de relojes Breitling. Desafortunadamente también llegó a su fin cuando Breitling retiró su financiamiento. SCFA no pudo financiar el proyecto por su cuenta y pronto anunció que ya no se realizarían vuelos en Connie. Bueno, nada es eterno después de todo. Tarde o temprano es simplemente almacenamiento. ¿Alguna vez has estado en un hotel o restaurante hecho de un avión? Cuéntame en los comentarios. Oye, y si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con un amigo. Y aquí hay otros videos geniales que creo que disfrutarás. Solo haz clic a la izquierda o derecha y recuerda, quédate en el lado genial de la vida.